Pasemos la forma correcta de ponernos el cubrebocas. ¿Todos tienen manitas lavadas? Sí, maestra. Muy bien, niños. Porque recuerden que es muy importante tener las manos lavadas antes de ponernos el cubrebocas. Y la forma correcta de colocarlo es la siguiente. Vamos haciéndolo todos juntos conmigo. Tomamos el cubrebocas por los elásticos y lo ajustamos en las orejas. Vamos cubriendo boca y nariz. Muy bien. A ver. Muy bien, niños. Lo hicieron perfecto. Estamos viviendo una pandemia y es muy importante el uso correcto del cubrebocas para protegernos a nosotros y proteger a los demás. ¿De acuerdo? Sí, maestra Nancy. Vamos a continuar con la clase y nos quitamos el cubrebocas. La clase ha terminado por hoy. Nos vemos mañana conectados. Yo ya quiero regresar a la escuela, maestra. Ya llevamos mucho tiempo tomando las clases en línea. No se desesperen, mis niños. Esto de la pandemia va a pasar pronto y nos vamos a poder reunir con los cuidados necesarios, pero todos juntos. ¿De acuerdo? Sí, maestra Nancy. Bueno, nos vemos mañana. Hola, Erick. Hola, Laurita. La niña más bonita. Ay, ¿qué cosas tan bonitas me dices? Tú eres la más bonita. Me fijé que ni mi mamá ni mi hermano estuvieran cerca para marcarte. Me moría de ganas de decirte que hoy te ves más bonita que nunca. Gracias, Erick. Tú también te ves muy guapo hoy. Casi me muerdo la lengua para que no se me saliera decirte en frente de todos lo bonita que te ves hoy y que no se dieran cuenta que estamos enamorados. Sí, Erick, estamos enamorados. La verdad, estoy muy contenta de que sea la maestra Nancy la encargada de las clases en línea de Erick. La maestra Nancy es muy buena onda y además hoy nos recordó cómo ponernos el cubrebocas de manera correcta. Eso me parece muy bien. A veces en una casa enamorado como alguien que yo conozco que no quiero decir su nombre, pero que estoy viendo. ¿Yo? ¿Yo enamorado de la maestra Nancy? ¿De cuál estás fumando y por qué no? No, no fumo de ninguna, pero bien recuerdo hace como 10 años que alguien estaba enamorado de su maestra. Bueno, desaparecían todas las manzanas de la casa y mágicamente aparecían en la casa de la maestra. Yo no sé por qué. Mágicamente. Las tenía yo que esconder porque te las acababas, te las llevabas todas. Ya, no inventen. O sea, es que estaba muy chiquito y pues trataba de ligarme a la maestra Nancy con manzanitas y así. No salió, pero la intentó. La verdad es que la maestra Nancy siempre fue una maestra muy linda. Antes era, pues, obviamente más joven y ustedes fueron la primera generación de alumnos. Y sí, estabas totalmente enamorado de la maestra. Bueno, sí, tal vez sí, pero pues no eras lo único. O sea, es la maestra Nancy. Todo el mundo estábamos enamorados de ella. O sea... Tenía muchos enamorados, muchos seguidores. Hasta Erick, velo. ¡Yo sé! A mí no me metas en tu enamoramiento. A ver, presta. Laurita es la niña más bonita. Ya quiero verte, te extraño y quiero darte muchos, muchos besitos. Atentamente, tu novio, Erick. ¡Dame mi tarjeta, tarado! Oye, poeta, tranquilo. Si no te cuidas, Laurita te va a romper el corazón. Ya te dije. Claro que no. Ella es buena, linda y me quiere mucho. Y como no quiero que me sigas molestando, ahí te ves. Oye, ¿pero me das un dulce? ¡No! Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, lo entiendo. Cada vez que te comas un dulce, piensa que es un besito que te doy. Antes de abrir la bolsa, la desinfectas como la maestra Nancy nos enseñó la otra vez. Sí, Erick. Te quiero mucho. Yo más, Laurita. Sueño con el día de regresar a clases presenciales para verte en vivo y a todo color. Ya me voy. Que te vaya bien, Erick. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, niños. Iniciamos puntuales con la clase de hoy. Maestra, ¿le pasó algo? No, Erick. ¿Y por qué trae puestos lentes oscuros? ¿Por qué se puso lentes? Ah, los lentes. Es que me afecta la luz de la computadora. Es que como nunca antes había puesto lentes... Bueno, a ver, saquen su libro de español en la página donde nos quedamos la última vez. No olviden repasar todo lo que vimos en la clase de hoy. Nos vemos mañana. Que pasen bonita tarde. ¡Adiós, maestra! ¡Adiós, maestra! ¡Hola, Erick! Hola, ¿te gustó mi regalo? Sí, Erick, mucho. Los dulces que me trajiste son mis favoritos. Lo sé, Laurita. Por eso te los quise llevar a tu casa. Pues, porque ahorita no pasamos juntos el recreo para disparártelos. Y lo que más me gustó fue la tarjetita que me escribiste. Yo también te extraño mucho y te quiero dar muchos besos. ¡Mamá! ¡Eo! Oye, ma, ¿puede ir a casa de Eduardo rápido por un libro? No me tardo. ¿A casa de Eduardo por un libro? No, mi amor. Por si para eso le toman foto y se la mandan por mensaje para que no tengan que salir. O sea, sí, mamá, pero cuando le hago su mala foto no se aprecia bien, no se lee. Ay, mi amor, es que la verdad no me gustaría que salieras. El contagio en la calle está muy fuerte. Por favor, mamá, mira, voy a casa de Eduardo, agarro el libro, lo imprimo en la impresora que tiene él en su cuarto y ya, misión cumplida, me regreso. Ay, mi amor. Bueno, está bien, pero por favor no te tardes porque me quedo preocupada. Te lo prometo, te lo prometo. Nos vemos al rato, no me tardo. Sí, ¿tú tapabocas? Sí. Muy bien, mi amor. Resolviste tus ejercicios de matemáticas perfecto. Gracias por revisar, Rosma. ¡Ya llegué, familia! ¡Mi amor! ¡Ya no! De lejecitos ahorita. Primero deja que me dé un baño. Me voy a desinfectar todo. Y ahorita bajo. Ok. No se vayan. Aquí te esperamos. No, 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 no. Estoy listo. Ahora sí te puedo dar un abrazo, pa. Ay, gracias. Ay, qué rico abrazo. Ay, no suben las ganas que tiene de darle su... beso. Bueno, ya se podrá. Oye, mi amor, ¿dónde será? Se fue a casa de Eduardo hace horas y no ha regresado. ¿Quieres que vaya por él? No, mi amor, tú te acabas de bañar. Mejor quédate con Eric y yo voy por él. ¿Segura? Sí, no me tardo. Ok. ¿Qué? ¿Un partido de motos? Pues si quieres perder, vamos. Ándale. Cuidado, mi amor. Sí, mi amor. Pírala, ¿no? Pírala, no. Pírala. Pírala. Pírala, atento. Atento. Bueno, así era, hermana, así era. Dale, échale, estoy solo. Dale, mire, chíquense. ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! Mamá, ¿qué haces aquí? No, jovencito, ¿qué haces tú aquí? Jugando y sin cubrebocas. Ni modo que juguemos con cubrebocas, mamá. ¿Nos vamos a ahogar? Ya basta, jovencito. ¿No que ibas a casa de tu amigo por unas copias? Sí, y sí fui a casa de mi amigo por unas copias, pero me invitaron a echar la retita y no me fue ni nada. Ya basta, Irán. Déjame mentirme. Por favor. Mamá, no. No es justo que me mientas para venirte a jugar y encima de todo expones a toda la familia. Estamos en una pandemia, ¿entiende? Oye, mamá, por favor, tranquila. Enseñarles a jugar fútbol no me va a matar. Ya basta, Irán, no voy a discutir. Ponte el cubrebocas y vámonos. Ay, por favor, mamá, me estás avergonzando. ¿Todavía lo guardas en el pantalón? Eres un inconsciente. Por favor. Ay, no tienes a mí, no estás escuchando. Estás exponiendo a toda la familia. Rompes todas las seguras, todas las medidas de seguridad. Vámonos ya. No me explico. A ver, espérame. Mamá, de verdad, ya no me tienes que estar repitiendo lo mismo. Me estás muele y muele y muele. Te juro que ya entendí. Ay, pues te voy a estar muele y muele y muele hasta que por fin me entiendas que no puedes andar en la calle como si nada. La vuelta. A ver, mamá, es que necesitaba salir. Ya estaba enfadado de estar encerrado todo el tiempo. Mi amor, es una situación muy difícil para todos. Pero por eso debemos comprender que no podemos ahí andar como si nada para andar contagiando a los demás. Así es. No, no, ni se te ocurra. Póntelo. No, pero mamá. ¿No? ¿Qué está pasando? No, pues que ahora mi mamá me quiere obligar a usar el cubrebocas también aquí en la casa. Porque me lo caché en la mentira. Según esto se fue por unas copias y andaba jugando fútbol con sus amigos. Ahí muy felice del parque. ¡Sin cubrebocas! Sabes que tienes que cuidarte. Por el bien de tu familia, de nosotros, tuyo. Pues sí, papá, pero todos están en la calle. No veo el problema. Pues sí, tú no eres todos. Ni nosotros somos todos. Recuerda que cuidarse es personal, por favor. Vas a dormir en el cuarto de servicio. Te vamos a condicionar a una cama para que estés ahí cuatro días. No, 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 no. No me pueden sacar de mi recara. Ay, mis cosas, papá. No te preocupes. Nosotros te las llevamos. Igual que te vamos a llevar de comer. Por lo pronto vas a estar aislado hasta que no presentes ningún síntoma. Chate. ¡Cuarto para mí solito! ¡Yay! Es definitivo. Definitivo. Y levante las manos primero. ¿Por qué tan contento, Eric? Es que castigaron a mi hermano y ahora voy a tener la recámara para mí solo. ¿Entonces no hay peligro de que nos descubran hablando? No. Ni voy a tener que aguantarlo por cuatro días. Va a estar aislado. Ay, va a sentir bien feo. Se lo ganó por tarado. Bueno, ya me voy a dormir. Mi mamá solo me dejó estar en el celular un ratito. Te mando el besito de las buenas noches. Yo también. Bye. Felicidades, Eric. Resolviste todos los ejercicios sin ningún error. Mi mamá solo lo revisó, pero yo lo resolví solito. Y ahora es el turno de Laurita. ¿Hasta cuándo vas a entender? Espera, espera. Estoy en línea. Estoy en línea. ¡Mamá! 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 ¡No, no, no, no! ¡Le puedes ir! ¡No, no, no! ¡Le pongo a la maestra, Nancy! ¡M Yuri, mira! Ay, Dios. No, 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 no. ¡Vés. ¡No, no, no! ¡Ya me voy, mamá! Híjate, ves tan emocionada. Y lo estoy. Es mi primer día de clases como maestra. Ay, no me voy a cansar de felicitarte, Nancy Porque vas a dar clases Cumpliendo tu sueño que siempre fue la docencia Sí, mamá Y estoy determinada a ser una muy buena maestra para mis niños Bueno, ya me voy, que se me hace tarde Padre del hijo Que te vaya bien, mi amor Sí, mamá, adiós Mucho gusto, maestra Nancy Yo me llamo Irán Tengo un hermanito de un año llamado Eric Y me gusta mucho el fútbol Muchas gracias, Irán Ahora puedes tomar asiento Bueno, niños Ahora que ya todos nos presentamos Quiero que por favor vean en mí No solo una maestra Sino también una persona que está aquí para apoyarlos Y ayudarlos en todo lo que necesiten ¿De acuerdo, niños? Sí, maestra Nancy Bueno, pues vamos a empezar la clase Con su libro de ciencias naturales Sáquenlo, por favor El libro de ciencias sociales Es que si no lo traigo Parece que no oyes bien Te la pasas preguntando todo el tiempo Por eso eres la preguntita A ver, niños Cualquier pregunta que tengan sus compañeros No es motivo ni de molestia Ni de burla ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra Nancy ¿Entendido, Irán? Sí, maestra Nancy Muy bien Ok, entonces vamos a continuar Y sigo bien, maestra De verdad Solo que soy algo despistada No te preocupes No te preocupes, Vera Yo estoy aquí para resolver todas tus preguntas Y la de tus compañeros también Y el libro que pedí fue el libro de ciencias naturales Sáquenlo, por favor Sí, maestra Ese sí lo traigo Entonces vamos a comenzar la clase, por favor Buenos días, maestra Le traigo otra manzana Buenos días, Irán Muchas gracias Pero no es necesario que me traigas tantos regalos Ya con estas son tres manzanas las que me das Lo hago con mucho gusto, maestra Porque usted es muy linda Eres muy amable, Irán Oye, y aprovechando que estamos solos Quiero pedirte un favor Que seas más paciente con tu compañerita Vera No se puede, Miss Porque la preguntitas molesta con cada pregunta que hace No está bien que te refieras a tus compañeritos con apodos, Irán Acuérdate que hay niños que necesitan más tiempo Para asimilar toda la información Sí, maestra Nancy No entiendo Le prometo que voy a tener paciencia Y hasta voy a ayudar a Vera Porque usted me lo pide, maestra Muy bien, Irán Pues anda, ve a tomar asiento Hola, niños Buenos días No, pero no, maestra Pásenlo a sentarse, por favor Buenos días Sí, de hecho en el banco donde trabajo van a promoverme Desde la próxima semana ya no voy a ser cajero Ahora seré ejecutivo de cuenta Ay, mi amor, muchísimas felicidades Has trabajado muy duro para conseguir ese ascenso Sí, y lo mejor es que voy a tener un mejor sueldo y prestaciones ¿Y qué crees? Ya vamos a poder casarnos Eso es lo que más me ilusiona, Luis Casarme contigo y ser tu esposa para toda la vida Y ya no vas a tener que trabajar Porque yo soy un buen proveedor y conmigo no te va a faltar nada Pero bueno, ya me tengo que ir Muchas gracias por el café, doña Feli De nada, Luis Nos vemos luego Te acompaño a la puerta Adiós Me da gusto que ese muchacho vaya en serio contigo, mija Ay, a mí también, mamá Lo amo y quiero casarme con él Pero no estoy de acuerdo que quiera sacarme de trabajar A mí tampoco me gusta esa idea, Nancy Apenas comenzaste a trabajar como maestra Y ejercerías por poco tiempo la profesión que tanto amas Lo sé, mamá Voy a hablar con Luis para que me entienda Y convencerlo de que ser su esposa No tiene por qué estar peleado con que siga trabajando como maestra Pasa, Vera Muchas gracias, maestra Mi mamá va a regresar por mí en dos horas Bueno, pues entonces comencemos con las clases adicionales Que te voy a dar por las tardes Para que entiendas mejor las materias Es usted muy buena, maestra Siempre le voy a agradecer que me eche la mano para no ser tan burra Tú no eres burra, Vera Lo único que necesitas es un poco más de atención A ver Aquí les dejo un paio de almendras que acabo de hacer Para que se lo coman mientras estudian Mmm, qué rico, señora Me fascina el paio de almendras Gracias, mamá Te acompañé hasta aquí Porque hay algo de lo que quiero hablar contigo a solas Ah, dime, Nancy Es sobre mi trabajo A mí me gustaría seguir dando clases aunque sea tu esposa Nancy Tú sabes que soy un hombre tradicional Y que a mí me gusta que mi mujer esté en mi casa haciendo las labores del hogar Y las voy a hacer, Luis Pero también quiero seguir realizándome como profesional, como maestra Tu única realización tiene que ser la de ser mi esposa, Nancy Y así será, Luis Te amo ¡Gracias! 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 Pero, pues, también es necesario que yo siga recibiendo mi sueldo Para comprar el departamentito que vimos y que nos gustó tanto Para que sea nuestro hogar Una vez que nos casemos De modo que vivamos con mi mamá o con tus papás No, pero, bueno, está bien Vas a seguir con tu trabajo Pero solo por un tiempo, ¿ok? Ay, Sabia, ¿qué le vas a entender? Te amo Mi hija me contó que le diste permiso de trabajar después de que se casen Eso está muy bien En una pareja siempre debe haber comunicación No se preocupe, señora Dice perfecto lo que debe de haber en una relación Sí, me da gusto ver a Nancy feliz Lástima que ya no va a vivir conmigo Es mi única hija y la voy a extrañar Pero ya me dijo que puede ir a visitarla cada que quiera No, señora, felicitas No creo que deba de estar en mi casa Con mi esposa cada vez que se le pegue la gana Ahora sí que como dicen El casado casa quiere Era un decir Sé que no puedo estar evadiendo su espacio Pues eso espero Porque las suegras chismosas y encimosas Terminan por hartar Listo, mi amor Vámonos a la degustación del plato fuerte de nuestra boda Vámonos Muchas gracias por el café Adiós, mamá Nos vemos Nancy Nancy Perdóname No supe de mí No debí importarme como lo hice Cuando todavía estabas en tus clases en línea Te supliqué Que me dejaras terminar Te supliqué Que querías desconectarme Lo sé Pero es que estaba tan enojado Que no pude escuchar Pero para que veas que estoy arrepentido Y que me perdones Voy a hablar con los padres de familia No es necesario Renuncié ¿Qué? Que ya no voy a ser maestra No tengo cara Para dar clases No tengo cara para ver a nadie Siempre quise que no trabajaras Y te lo permití durante 10 años Pero no te preocupes Ya veré cómo le hago Para cubrir la parte de tu sueldo Y pagar la hipoteca de esta casa Sí, lo sé No te preocupes Todo va a estar bien Pero por favor Te suplico que me perdones No te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!